Nuevo vídeo del BMW, en este vídeo montamos todo. Voy a darle esto un poquito más, esto está muy claro, le voy a dar una lija matizante y vamos a darle un poquito más oscuro. Voy a montar todo esto ya, voy a poner el trasero del tirón, o sea me lo voy a llevar para abajo porque voy a hacer los faros y vamos a ir montando cositas al coche. Me cae bastante bien, falta pulirlo todo, no pasa nada, pero en general está muy bien, así que vamos a empezar por montar este. Vale, el sensor no sirve, el que era distinto. Parecía igual, pero no es igual la clavija. Voy a poner las rejillas también, no veas como se marcan las huellas, nada más toco. Coche de mírame no me toque. Nada, yo creo que cuando ya lo lijemos, pulamos, le echamos el tratamiento cerámico, estará más protegido. Pero sí, necesita protección. Ya está, voy a tener que pegar un soporte, está un poquito despegado, voy a esperar a que me llegue ese sensor para montar todo ya. Y hacemos una pequeña pausa en el vídeo para hablaros del patrocinador del mismo que es Carvertical para que saquéis un informe cada vez que vayáis a comprar un coche usado. Y en este caso voy a hacer un ejemplo de un Audi A3 rojo que tenemos aquí, que parece que ha tenido un buen piñazo. Pues aquí este Audi A3 te dice un resumen que el cuenta de kilómetros está bien, situación financiera también, pero en cambio daño necesita atención. Si bajamos un poquito, vemos fotos. Damos a más 7 y vemos la foto de cómo estuvo el coche. Y aquí te pondrá la fecha, pero como mi internet va tan lento, lo voy a quitar. Y así nos va a ir el informe un poquito más rápido. En fin, te dice aquí las fotos del coche, te las enseña, te hace una línea de cuenta de kilómetros, puede dar más, pero cuando son coches recientes hay pocas líneas. No siempre, pilla demasiadas líneas, pero siempre te pilla, suele pillar algo, ¿vale? El tema de kilometraje. Y si vas bajando en el informe vas viendo, te dice que ha tenido un registro de daños en el mes 5-2020 en España. Baja un poquito más, te dice los datos del coche, cronología. Te dice que hubo un cambio de titularidad, se detectaron daños, estaba en venta. Otro cambio de titular, 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 madre mía, este coche no lo quería nadie. Yo creo que este tiene más que solo un golpecito que tuvo o algo de eso. Por esto es bueno que saquéis un informe siempre antes de comprar un coche. Recordaros que tenéis un código de descuento que es MM para que os salga un 20% más barato, es lo que he podido conseguir. Link abajo de la descripción de no solo este vídeo, sino de todos los vídeos del canal. Y nada, si vais a comprar un coche, sacad un informe y nada, vamos a continuar con el vídeo. Bueno, ya he lijado eso, le doy también con la esponja. Y ahora voy a abrir esto que me ha llegado, que se ven y lo he abierto, que son los marcos de ventana estos, los shadow line, como lo llaman. Qué buen empaquetado. La verdad, para ser un particular. Yo no sé lo que está el mío, de dónde va eso. Vale, estos están bien, quizás mejor que el mío, yo creo que voy a pintar los míos así, mate y fuera. No están doblando ni nada, no es mío. No, no es esto lo que me interesa, realmente. Y me da pereza cambiando, no sé si es un poco coñazo cambiado. Sí, la verdad que están bastante bien. Yo diría que sí, que están mejor con los míos. Ya veis. Ahí lo que interesa es esto. No, esto también, creo. No sé lo que es esto. Pero esto tampoco. No sé lo mismo. Y un montón. Esto es pastel, boludo. Vale. Este está un poquito doblado. Pero bueno, no creo que se note. Está bien. Bien. Un poquito doblado, pero no se nota. Muy poco, muy poco. Este está bien. Bien, no parece marquado. Bien, con su vomita. Bien. Están todos, ¿no? Dos, cuatro. Bien. Yo ya me da miedo comprar polvo al ajón. Mira la última vez. A ver, cada vez son personas distintas. Pero yo ya no me fío de eso de la garantía. Eso es con de... No vale para nada garantía. Si te la cuela, te la comes. Pues ya está. Esto está de lujo. Aunque no sé si lo voy a usar. Según la dificultad de quitar lo que tenga. Esto no sé de dónde va. También está relativamente bien. Pero quizás va por dentro. No, esto va por fuera. Esto no lo sé. Lo voy a apartar para que no se preferice. Por si acaso lo montara. Y esto nada. Ya sabéis lo que toca. Lijar. De hecho, la vamos a dar con la máquina la primera vez. Lijar. Esta misma. Esta de 500. Vamos a meter algo más. Vamos a meter una 320. Lleva de una vez con la máquina. Luego con la esponjita. Lo mejor que se pueda. Fin. Vale. Vamos a limpiarlo. Es a echar la imprimación. Vamos a ver si se pueden quedar. Necesitamos una superficie plana. Mi madre. Estoy. Estoy patada. Ay. Mi solvente. De verdad. Estoy ya. La prueba es básicamente. Cojo este, por ejemplo, que es mío. Vale. Que no lo voy a usar ya. Lo voy a pintar. O negro mate. Fin. Con su barniz mate. O negro texturado. Con su barniz mate. No sé si texturado va a quedar demasiado bien. Pero texturado. Lo bueno que tiene. Es que después. Si cae alguna tontería. No se va a ver absolutamente nada. O sea. Se va a ver el acabado perfecto. Pues perfectamente texturado. Entonces no lo tengo claro. Si va a quedar chulo o no. Es por lo que voy a hacer una pequeña prueba. Voy a pintar un trozo de tomate. Y otro trozo de texturado. De esta misma. Del mismo palo este. Me voy a dar una pequeña lija por lo menos. Para quitarle los rugaditos. Estas serían las dos opciones. Joder. Como huele disolvente. De la óptica de loquería Ramire ambas. Y eso. Negro mate. Y pues negro mate. Pero textura. ¿Vale? Con textura. Y luego el barniz mate que lo tengo allí. El barniz mate no lo voy a echar. Porque ese no cambia nada. Vamos a probar los dos. Ya. Y ahora. Se lo voy a intentar tirar hacia acá. Para que no. No texturice la otra también. De momento no vais a ver nada. Porque está todo brilloso. Vamos a que seque. Pensad al mate. Liso. Te va a calcar cada rollincito. Cada tontería. Entonces por eso. Pienso que buena idea. Probar. Vale. Voy a dejar aquí que seque un poco. Vale. Pregunté en Instagram. ¿Vale? Si liso o texturado. Liso. Texturado. Y se aprecia mucho. Está andandole por culo a los perros. Esta gente. Vale. Liso. Texturado. Liso. Y ha ganado liso. Bueno. Solo he podido esperar 10 minutos. Lo han visto mil personas. Y han opinado unas 200. Y han ganado liso. Dicen en textura o no. Así que liso. ¿Vale? Y no lo pinto brillo porque le cae polvo y no se puede pulir. Ya lo he dicho. Creo que lo he dicho en general. No sé. Si no lo he dicho en Instagram solo. Pero eso. Tiene que ser a spray y tiene que ser a capa de mate. Así que nada. He ganado liso. Vamos a pintar. Voy a dar una lijadita suave. Y lo pintamos liso todo. Y lo pintamos liso todo. Bueno. Siguiente paso. Barniz. Hecho poquito. Vamos a tirarle el negro. Dentro. Vamos a ahumarlo. Me refiero. Vamos a hacer los faros. Voy a ir más lejos. Este negro que uso siempre. Sí. Los perros es que no han visto un subido en la cometa. Y hay algún vecino ahí con una cometa y no paran de nadar. Ayer igual. Es que me he cruzado hoy un E90 plateado con los faros negros, pero negros, pero negros. Los delanteros. Y digo hostia que guapo. Un E90 ranchero. Un E91 serie 3. Estaba muy guapo. Y digo yo necesito mis faros más oscuros. Y por eso me ha dado miedo aquí la picada de que los quiero más oscuros. Vamos a ver. No me quiero quedar corto. No queda de 20 viajes porque ayer me he chorreado y todo de tantos viajes que le he dado. Pero vamos que me he chorreado. Pero empecé a mover el faro para arriba. Entonces se iba repartiendo y no se nota. Vamos que no se ha quedado chorreado. Vale, ya me estoy acordando. Ya empezamos con los puntitos y es por el barniz. Ya me estoy acordando. Recuerdo que usaba el otro barniz. No el de automación, el otro. Joder. Voy a... Voy a... Voy a darle con el otro barniz. O no sé, tío. No sé si hará reacción. Si lo hago. Pero es haber llegado con este. Voy a probar. Total, he perdido el río. Voy a dejarlo 15 minutos y le doy la segunda mano. Con el barniz en el ártico de la roguería Ramírez. El asfáltico este que yo sé que con ese es como me he quedado bien lo ahumado. Este barniz será el problema. Este barniz es bueno de automación. Pero para los humanos. Vale, ya lo tengo hecho, ¿vale? El barniz está asfáltico. Y recordáis que parecéis la yema al huevo. Ya le he hecho la proporción. Que por cierto va al 4-1. Normalmente los barnices de automación van al 2-1. Ya está. No sé cómo va a salir esto. Eso ha quedado bastante raro. No sé por qué ya ha quedado. ¿Veis como pulverito tiene puntitos? No sé, ayer no pasó. Pero ayer no usé ese negro para echarle negro. Usé otro negro. En fin. Esto no tiene sentido. Ese barniz es delicado como le echemos cosas. Este no, le puede echar todo lo que quiera. Voy a tirarle la mano encima. No sé qué va a pasar. Esto es un barniz que era de poliuretano. No sé. Ya le das a mano. Está todavía mordiente, ¿vale? Sí, está mordiente. O sea, está ya para echarle la segunda. Pero se lo vamos a echar de este. Vamos a ver qué pasa. Total, si no, ya tengo que lijar. Mañana y volver a hacer. No me importa, ¿vale? Fijaos la cantidad de barniz que hago. Con esto, me sobra para dos manos. Es muy poco. No pierdo nada. Ya tengo que dejarlo secar. Bueno, le voy a hacer esto. Y si queda mal, pues lo dejo secar. Pero ya con este, por lo menos, he probado. ¿Qué pasa? Si cubre todos esos puntitos. Si queda bien. En fin. Esta mezcla sí que la he hecho ya anteriormente. Todos los faros del Audi, del F10. Que también tuvimos ese problema. Se acabó haciendo así. Se acabó haciendo con esta forma. Fórmula. Vamos a ver. Esto queda bien. Pero claro, sobre aquello ya no lo sé. Si no me ha llenado el hijo y ya está. ¡Guau! Demasiado oscuro. ¡Guau! ¡Qué oscuro, tío! Parece que ha quedado bien. Pero no, vea. Eso está más negro. No sé si se va a ser encantoso. Y me gustaría darle otra mano de... Usted está muy bajo, tío. Me gustaría darle otra mano de este mismo. Pero si a eso le hago un poquito más, pero ya transparente. ¡Joder, que oscuro! Me he colado, colega. Dará mucho alcantar. Sí, tiene polvo. No pasa nada. Dará mucho alcantar, ¿no? Igual pasa. ¿Por qué no quiero que me multe? O sea, está tan guay. Pero, hostia. A ver, con los faros encendió el Angel Light y se ilumina bastante interesante. Por cierto, otra cosa. Es que me escucháis mal con la mascarilla. Eso tiene una tira entera que se ilumina naranja. Que está muy chula. Pero, nunca ha funcionado. No sé por qué nunca ha funcionado. Estaba desconectada. Cuando el día anterior a la ITV... Yo sé que es raro, pero es que se me ahogo. El día anterior a la ITV me falló un Angel Light. Y digo, no me jodas. Un intermitente fue. Y después un Angel Light. Empezó a joderse todo. Desmonté los faros allí. Empecé a trastear cables. Vi uno suelto. Conecté. Y digo, hostia. Se ilumina luna naranja. ¡Qué guapa! Y justo se me quita un Angel Light del otro faro. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y lo quité ya. Y después no se encendió. Después me fui al otro faro. Me di cuenta que era de un módulo que estaba salido. En fin, lo sordé. Y no lo puse. Lo naranja otra vez. Porque ya no me fiaba. Que una cosa se jodía la otra. Porque tenía la ITV el día siguiente y no tenía tiempo. Pero esta vez sí lo vamos a conectar. Me gusta eso así naranjita. Está muy chulo. Vamos a echarlo a andar. Entonces va a estar bastante iluminado con el coche encendido. Igual no se aprecia que esté tan oscuro. Para que no me multen. A mí me gusta así. Mucho negro. Voy a dejarlo secado. Voy a hacer un poquito de barniz. Igual el mismo. Transparente. Y de aquí a 10-15 minutos le tiramos otra mano más transparente. Y de momento se queda bien. Si no hace reacción rara. Durante el secado. De lujo. Ah, por cierto. Esto. Hostia, esto más sabrá pulverizado. No, no parece que no se ha pulverizado. Dios, esto ahora se ve súper mate claro, tío. Ya está. Esto ya está listo. Pero que claro está. A ver, son mis sombras lo que veis raro. Está de lujo. Esto se va a ver gris. Claro, ya con todo el coche es súper negro, humo sub black, todo negro hasta los faros. Eso se va a ver gris. Os lo digo. Y es negro, es negro, es negro, negro. Negro de toda la vida. Pero claro, lo otro es más negro. No doy la lata más. Voy a... No lo voy a grabar, ¿vale? Porque se me pulvice la cámara. Estoy usando esta. Que es la que uso en el canal de rocío. Que está relativamente en condiciones. Y cuesta unos 3.000 euros. El kit que tengo aquí. Y la otra vale mucho menos. Y tiene 4 o 5 años. Y está, que la veis. Y da pena. Pero lo hace en su función. Pero se me ha perdido la tarjeta de memoria. He comprado una. Tengo que ponerla. El micrófono es un coñazo. Tengo que cambiarlo al otro. No voy a usarla más, ¿vale? Simplemente. Le voy a dar una mano de transparente. ¿Qué tal? Lo veo muy negro. Me gusta. Pero no sé si a la policía le va a gustar igual que a mí. Bueno, pues ya tengo la rueda reparada que está ahí. Voy a montarla. Tengo que probarla a ver si ya no... Va así. Va como botante iba. Así que vamos a ponérselas. Por cierto, esta lucha la he comprado nueva. Una no iba o algo así. Y compré dos dos. Hace ya tiempo. La tengo ahí de hace mucho. Los faros han quedado muy negros. Voy a ponerlos ahí como están. Se van a pulir. Por lo menos que queden estirados. Pero han quedado muy negros. No sé si va a colar o no. Otra cosa que os gusta mucho meteros. Los bastoncillos. Capaz se cae. Capaz se cae. Espérate. A ver. Tengo aquí los bastoncillos nuevos. ¿Vale? Se los vamos a poner y ya el capó no se va a caer nunca más. Y así por lo menos no me escribís ese comentario cada vez que le pongo un palo al capó. Venga, ya con uno se aguanta. Vamos a poner otro. No se los puse nuevos desde hace tiempo que debería haberlos puesto. No los puse porque tenía el capó de fibra de vidrio. Y mucho me recomendasteis que no cambiaran los bastoncillos. Porque tenían mucha fuerza, tensaban mucho y lo que iba a hacer es partírmelo de ahí abajo. Que conozco de alguien bastante cercano que le ha pasado y le partió todo eso. Pero como este es metálico ya da igual. Pero. Pero nada. Se acabó. Ya no se cae más el cachorro este. ¿Dónde he puesto el otro? Aquí. Bueno. Tema faro. Tema faro. No veis. Los he lavado por dentro. Le he echado agua y lo he removido y le he tirado. Por eso le he quitado toquitas estas. Ya llevan tiempo secando. Ahora que he conectado todo. Vamos a hacer que funcione la luz naranja. Voy a ver como queda esto. Bueno aviso. El coche está súper lleno de polvo. Eso es. Esto es demasiado. Lo voy a montar igual. Lo voy a probar. Total. Tiene que pasar tiempo para pulirlo y demás. Pero a ver. Es decir. Mucho me voy a decir. Te van a clavar en el control. En el control va esto naranja. Blanco también. Va lo ángel de la incendio. Entonces va bastante iluminado. No creo que. Yo nada más giro la llave. Se ilumina todo. Automático. Y así. Pongo las luces. Se ponen las cortas. No se. Vamos a verlo iluminado. Voy a hacer las conexiones. Voy a cuadrarlo bien. Voy a poner el otro. Y vamos a ver como queda. Yo tengo un rato ahí para hacer las conexiones. Para que funcione la naranja. Vale. Ya lo tengo puesto. Me falta otro. Pero tenemos un problema. Aparte de que se ve muy negro. Bueno. Espérate. Eso tengo que desordarle. El cable ahí se ha jodido. Estas cosas de Aliexpress. Y todo esto lo voy a reparar. Lo voy a preparar bien. Pero no ahora. A ver. En este faro. El problema es que veis esos puntitos. Que se ve de la capa de abajo. Vale. Se notan. Y ahora yo quiero ponerle lo que dije. Que era naranja. No es naranja. Es blanco. Me he equivocado. Pero bueno. Da igual. Ahí tenéis el plano. ¿Vale? Voy a poner el cablecito en corriente. Para que lo veáis. Fijaros. ¿Veis? Espérate. Ahí. Puesto. Para empezar está tan oscuro que no se ve bien en todos los sitios. ¿Veis? Y para terminar. Se ve un malo puntito blanco cuando lo activo. El puntito es negro. Se ve muy feo. Voy a pegarle la lijada. Y le doy la mano. Solo de la otra pintura. ¿Veis? Ahí. Se ve mucho eso. Lo quito. Lo pongo. No tino. Ahí está. Pues eso lo que vamos a dejar activo. Aparte de conectarle a algo que le falta. Que tengo que buscar ver qué cable. Es que no sé por qué envío. Esto es agua. Acabo de lavar por dentro antes de tirarle. O ésta. Seguían sucias. Primera mano. Están súper sucios por dentro. Y aquí ya me te cuento de empañar. Pero. Hostia. Mañana. Esto no me preocupa demasiado. Mañana intentaré limpiarlo con limpiacristales. Luego de con agua. Que no ha hecho nada. De hecho lo ha empeorado. Y si no. Le voy a tener que quitar la tapa. Pues está. Tampoco está muy bien el sellado que digamos. Porque por eso es el paño. Y le entra basura. Y lo limpiaré con un trapo. Desde dentro. O sea por dentro. Y lo vuelvo a pegar. Pero hostia. Solo llevo una mano. Abajo como una y media. En los blancos solo una. Vale. Le he dado una más abajo. Le voy a dar una segunda o tercera incluso. Los quiero más oscuros. Pero claro. Ahora me confunde. Porque se ve así. Tó feo. Pero que ya os digo. No tiene nada que ver con el barniz. Y barniz de hecho ha quedado bastante. Bastante bien. Para ser este barniz. Que es complicado de estirarlo. Bueno. De todas formas. Pensad que hay que pulirlo. Ahí voy a dar otra mano más. Vale. Me jodé. Me jodé que se ve así como feo. Por culpa de lo de dentro. Pero bueno. Ya mañana arreglamos. Solo tenéis que ver ese. Haciendo lo mismo en uno y en otro. Vale. He terminado. Vale. Esto se ve penoso. Se ve súper penoso. Y anda que aquí. Ya le he quitado las tapitas para que ven tire. Sobre todo aquel. Pero esto que está sucio. Aquí le está empañado. Pero este está sucio. Madre mía. Qué difuso. Qué mal. Es que se ve. Parece que lo he hecho fatal. Pero es que no. Es eso, tío. Está sucio por dentro. Aquí para que se ve algo mejor. Bueno. Segura. Hay que limpiarlo. Se nota. ¿Veis? No sé si lo veis. ¿Veis como que empañado por dentro? Yo creo que se aprecia. No sé si me he colado otra vez de oscuro. Yo creo que está bien cuando lo limpio por dentro. Vale. Al final. He quitado esto. Está súper puesto. Para ver. ¿Por qué se ve tan difuso? Y parece ser. ¿Veis? Que ha mejorado un poco aquí. Pero. Está como pulverizado por dentro. Aparte de que el barniz está un poco rugado y al alisarlo se ve mejor. Igual que este. ¿Veis? Tengo que coger limpiar por dentro. O sea despegar y limpiar. Que despega bien. Limpiar por dentro. Pero lo estoy dando con. Con pulimento. ¿Vale? Porque si no. No sale. Que por cierto de Fullcare. Aquí también tiene en la descripción. Un código de descuento para toda la web. Y hoy me ha llegado ya. Por fin. El sensor. El otro no sirve. Es distinto a la calavija. Así que. Aquí tenemos uno. Y viene mate. Vamos. Voy a pintarlo. ¿Vale? Lo que voy a pintar no lo voy a grabar. Le voy a tirar su negro. Un spray. Una canita. Un pulverizado de musu plug. Y un poquito de barniz. ¿Qué coñazo? Tanta pintura. Tanta preparación para esta tontería. Pero bueno. Bueno. No tengo mucha luz aquí. Pero ya. Le he quitado las dos cáscaras. O limpiado por dentro. Han quedado relativamente bien. También habría que verlo al sol. Ahí lo tenéis. Pero claro. Ahora lo que hace es que refleja. Ya os digo que se ve un poquito. Un poquito todavía difuso. Pero ya es lijar y pulir la parte exterior. Ahora pensad. Una pintura desasfáltica. Pero yo creo que esta vez sí. Ni muy negro ni muy claro. Está. Está perfecto. Pensad que esta vez sí. Al pulir sí va a bajar un poquito de oscuridad. Porque todas las capas llevan tintado. Vale. Pues no os quiero marear mucho más con el tema de los faros. Ahí me veis bien. Bueno. Más o menos. Voy a aprovechar y voy a abrir esto. Que me llegó hace bastante tiempo. Es de Fulcar X. Y es una pulidora. Yo había adelantado la sorpresa. Ahí estaría. Para el que se esté iniciando el tema de pulido y demás. Ya sabéis que tenéis código de descuento. Tienen pulidora. No tenéis que comprar nada en otro sitio. Puedes comprar todo ahí. Tengo apelimento. Tiene el cacharrón también. Que yo no lo suelo usar. Yo suelo usarlo con la mano. ¿Veis? Tiene un... Como veis que tal va la pulidora. Tiene muy buena pinta. Y... Y eso que... Si voy a empezar a pulir coches y demás. Que es algo sencillo. Que puede hacer... La gente que incluso no tiene ni idea. El tema de meter el hija. Tenéis más cuidado. ¿Vale? Poquito a poco. Pero... Para aprender. Con el tema del pulido yo empecé. En su día. Y nada. Esta sería la pulidora. Y la que voy a usar ya en un caso real. ¿Qué os parece? Tiene muy buena pinta. Está muy chula. Se los colores y todo me gusta. Así que ponemos el plato. Que este plato por cierto no es el de Fulcar X. Porque no lo encuentro ahora mismo. Tengo todo... Si estáis viendo veis todo encaja. Estoy... Estoy aquí en proceso. Pero bueno. Es un plato de corte. Pulimento. Corte medio. Cortes altos. No os voy a marear más con los faros. ¿Vale? Quiero que veáis como se recupera el brillo. Para que después os digáis. Este me ha vuelto a hacer. O has hecho no sé qué. No. Eso estáis viendo como se veían los faros. Me daban pena. Ahora están lijaos. ¿Vale? Mira. Si están los faros. Lijados ya. Hasta 2.500. He hecho al final. 1.000. 2.500. Y ahí me he quedado. Voy por un cable para enchufar esto. Y le metemos caña. Bueno, esto lo tengo listo ya. Lo he abierto. ¿Vale? Lo he limpiado entero por dentro. Y ahora procederé a cerrarlo. Que básicamente entra así. Entra justito. Forzadito. Y luego unos tornillos. ¿Qué lleva? Ya está. Ahora los tornillos. Y este sería el resultado. Me falta darle fino. La verdad. Digo, le he dado el agresivo. Que es lo que más hace. Este resultado. Vale. Seguro un poquito así. Medio disfusillo. Pero es el ahumado. Disimula. Yo creo que está guay. No creo que me voy a decir nada. En un control. Voy a poner los tornillos. Bueno, aquí quiero ver el otro. Sin abrir y sin limpiar. No sé si se ve demasiada diferencia. Vale. Es poquita. ¿Vale? Este todavía no lo he hecho. Ya está. Voy a poner los tornillos y... Le doy el fin y se acabó. Bueno, y por último. Os quiero recordar. Aunque no lo estemos usando mucho. Pronto os voy a traer un vídeo. Sobre cositas nuevas que hay en Ford. Que lo veréis muy pronto en el canal. Que las quiero directamente enseñar. No decirlas. Tienes código de descuento. ¿Vale? Micro 25. Link en la descripción de todos los vídeos. Y sí. Va a montarlo todo en este vídeo. Pero es que no me ha dado tiempo. Porque acabo de pegar los faros. Lo he sellado. Con unas siliconas de baños. ¿Vale? Uso una silicona que no pegue mucho. Porque si no. Cuando os queramos abrir. No vamos a poder. Es muy importante. A ver. Si hay un pegamento de silicona. Pegamento de esas. Que no hay quien abra los faros luego. Los voy a dejar secar. El sensor que he pintado. Lo he puesto. Lo he pegado. Esta es para golpe aquí. Os lo voy a enseñar. Ahí estaría ¿vale? De hecho le he metido. Como veis ahí. Un taquito de madera. Porque estaba apretando. Porque el soporte. He pegado. Bueno el sensor. He pegado el soporte que estaba caído. Lo demás está todo bien. Y poco más. Está ahí secando. El coche está súper lleno de polvo. Ya han pasado bastantes días. Creo que en breve ya podremos pulir. Y dejarlo acabado. Voy a dejarlo unos cuantos más de días. Aún así. Vamos a montar ya en el siguiente vídeo. No me ha dado tiempo en este ¿vale? Faros piloto para golpe delantero. Voy a hacer funcionar los faros. Lo que suben y todo. Que se han quedado bastante bien ahora. Trae el pulido. Pero los faros si los puedo pulir a dos días. Pero el coche no ¿vale? El coche hay que dejarlo bien. Que es una viéndola especial. Vamos a dejar que cure un poquito. Mínimo mínimo una semana. Entre una y dos semanas sería algo suyo. Por lo menos para yo empezar a meterle lija a todo el coche. Y pulirlo entero. La llanta tenemos que ver si funciona. Que no bote el coche ya. Me ha llegado la centralita del gas que he pedido. Esperemos que con eso pueda solucionarlo. Ojalá. Mucha suerte sería encima sin codificar. Pero bueno. Le voy a cambiar la centralita. Voy a ver que pasa. He pedido la misma referencia. Para el mismo número de cilindros. O sea exactamente la mía. Pertenece a un Audi A6 de gasolina. Pero la misma centralita ¿vale? Simplemente que se ajusta los parámetros. Eso es lo que no sé si habrá que ajustarlo. Pero si lo he hecho a andar. Ya solo voy al tallero a que me lo ajuste. Todo es para ahorrar un poquito de dinero. Me ha salido ciento y poco la centralita. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Aunque no me ha dado tiempo a montarlo y sacarlo. En el siguiente vídeo espero montarlo y sacarlo. Por fin. Probarlo. Lo vuelvo a meter. Lijas. Pules. Lo dejamos finalizado. Y no sé. Algo se me pasa. Los anagramas me acaban de llegar en negro. He pedido unos que he visto cuneros de esos. Pero así negro. Que están bastante super performando. No sé qué. A ver si me termina de convencer. Para cambiar un poco ¿vale? Y que se vean súper negros. Con las letras en blanca. Lo señalé en el siguiente vídeo. Me acaba de llegar. Difusor bajo paragolpes. Recordáis que me era corto. He pedido otro igual. Voy a cortar el trozo que me falta. Para que llegue. Al que he pedido. Y se lo sueldo en plástico. Al anterior. Le pongo un refuerzo. En masillo. Pinto. Y ya tenemos difusor a su medida. ¿Viste qué idea se me ha ocurrido? Cuatro euros y pico vale el difusor. Los dos. La pareja. Entonces merece la pena hacerlo así. Bajo talonera también hay que ponerlo. Que lo tengo arriba. Espero montarlo todo. Y quiero usar el coche. Ya os digo. En menos de una semana. Espero tenerlo en carretera ya. Aunque lo echaremos a probarlo antes. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.